Se ve con la música como le gusta, Calucho Chatojón La de Pilar El Chatojón de su vecindad De Cejas Oh no, déjame la trampa, se va a ver un borracho ¡Calucho! Serrana Villa, ¿dónde estás? Serrana Villa, te llamo Fiel compañera del sur Fiel compañera del sur Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Yo fui el consuelo de tener ¿Quién me ayudará en sufrir? Ya no estás, ya te fuiste ¿Por qué, Señor, te llevaste? Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Cerrada mía ¡Calucho! 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 La gente Bayóver, la 46 Sanmigo de la tropa Para extircan luchas en el cielo Con cariño ¡Eso! La gente Bayóver Con mucho cariño Los Turres de la Providencia Cuando contigo estamos, acompañando mi dolor Siente el consuelo de él, ¿quién me ayudará en resistir? Ya no estás, ya te pise, vuelve Señor, te levante A que el amor de mi vida, a que el amor de mi vida Cerrá la vida Los Turres de la Providencia Los Turres de la Providencia Gente de Bayóvar Con cariño Gente de Chacaría Gente de Chacaría Mis amigos de la Providencia De los Turres Bayóvar Dieciséis de las Flores La Tropa Gente de la Tropa ¿A dónde? ¡Adi! ¡Adi! La noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego te pide a salir La noche de septiembre con llanto de amor La noche de septiembre con llanto de amor Suruguay Suruguay Conoce Hoy ha pasado un año que te conocí Hoy ha pasado un año y no puedo ¿Dónde puedo olvidar? La noche de septiembre con llanto de amor 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 Lloró a huacán 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 hu ¡Gracias a Lucho Chetofuante! ¡Ya para que juegue con Chetofuante! ¡Para que juegue con Chetofuante! ¡Chetofuante! ¡Eso! ¡Gracias a Lucho! ¡Gracias a Lucho! ¡Gracias a Lucho! ¡Ay mamá! ¡No puedo aguantar la risa! ¡Qué me da! ¡Ay mamá! ¡No puedo aguantar la risa! ¡Qué me da eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Música